¡Suscríbete al canal! ¡Enciéndelo! ¡Aquí está! ¡La bonita! ¡La original! ¡Elsi López! ¡Y los reyes del salario! ¡Corazón del diablo! ¡Y como decimos! ¡Hasta la mano, pelo pegadito! ¡Hasta la mano, pelo pegadito! ¡Hasta la mano, pelo pegadito! ¡Cártelo! ¿Por qué quieres saber tu número telefónico? ¿Para qué quieres saber mi correo electrónico? ¡Cumarico! Seguro que eres jugar conmigo, vas a perder Por celular no podrás, por internet tampoco ¡Cumarico! ¡Cumarico! ¿Cuándo te ocurre darle a mí El número telefónico? ¡Escucha! ¿Por qué tú siempre me das a mí Tu correo electrónico? ¿A qué es lo que quieres tú? ¡Dime! Si quieres conmigo No me vengas a mí Por tu amor ¡Cumarico! 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 Y para todos los jugadores ¡Así! ¿Por dónde están? Así son todos ¡Jugadorazo! ¡No! ¡No! ¿Qué dice? ¡Mi gente más alegre! ¿Qué dice? Y esa guitarrita Rock de zumbillo Así, así, así Y mira como baila mi gente ¡Mueva, mueva! Caberita ¡Mueva, mueva! Cinturita ¿Por qué quieres saber tu número telefónico? ¿Para qué quieres saber mi correo electrónico? ¿Es que seguro quieres jugar conmigo? ¿Vas a perderlo? Por celular no podrás, por internet tampoco Nunca te ocurre darme a mí tu número telefónico ¿Pero qué diciendo me das a mí tu correo electrónico? ¿A qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres conmigo? No me vengas a mí por tomar mi pernético Y arriba los celulares Y celulares arriba, celulares arriba Estudios Mario Andrade, el patrón del salón Jugador, jugador, jugador Jugador, jugador Jugador, jugador Para que lo bailes, para que lo avances, siéntelo en tu corazón Así, 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 muélvete Y que bailes, y que goces Renato, Clarita y el pequeño Sanín Por un pez fue ¡Eso! Pasito, pasito, para bailar Pasito, pasito, los reyes, reyes Salay